¡Largaron el premio! ¡Gracias, amiga! Salen agrupadas las competidoras y trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el 8, Magica. Cabeza de ventaja sobre el 9, cima hechizada. A la tercera ubicación se viene arrimando por el centro de la pista, el 7, Burlata. Cuarta colocación por dentro para el 4, Marcala. Más abierta lo viene haciendo el 2, Dancing Cos. Pasan la demarcación de los 1.200 metros, abandonaron el opuesto. No hay variantes como puntera, el 8, Magica. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 9, cima hechizada. A 4, largo lo viene haciendo el 7, Burlata. Cuarta ubicación, Caraterino, por dentro del 4, Marcala. Más abierta se viene desempeñando el 5, Master Siner. A medio cuerpo lo viene haciendo el 2, Dancing Cos. En mitad de codo enfrentan la señal de los 800 metros como puntera, el 8, Magica. Cuerpo de ventaja sobre el 9, cima hechizada. A 3 cuerpos se viene arrimando por dentro del 4, Marcala. Más abierta lo viene haciendo Burlata. Ya está en el tiro, derecho final. 550 metros, paradisco siempre como puntera. El 8, Magica. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, cima hechizada. En la recarga viene atropellando por dentro el 3, Sofrita. Más abierta, Marcala. Y por el centro de la pista lo viene haciendo el 2, Dancing Cos. Descuentan las competidoras. Los últimos 300 metros, paradisco siempre como puntera. El 8, Magica. Enseñó el camino en su busca por dentro el 3. En la recarga lo viene haciendo el 2. Y más abierta viene atropellando el 6. Último 100 metros, paradisco 8. Pescuezo de ventaja sobre el 3, que insiste por dentro. Pocos metros, paradisco. Con Juan Cruz Villagra. De banda a banda el 8. Magica. Que estira ventaja sobre el 3, Sofrita. Y cruzaron el disco. De banda a 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 banda a